hola a todos chicos soy fuguartis bienvenidos a mi canal así que vengan a ver el vídeo vamos hoy vengo a resolver resolver una duda de un suscriptor y espero que les guste este vídeo ya sabe suscríbase like compartan y en la campanita y seguimos dibujando la duda de este suscriptor les comento lo pongo en contexto era que quería hacer expresiones la idea de él era hacer expresiones y quería aprender a hacer las expresiones para los personajes de anime entonces pues vamos a hacer expresiones primero que todo les recomiendo siempre buscar referencias así que usemos en google y busquemos no sé busquemos felicidad importante no busquen referencias de anime porque si buscan referencias de anime van a terminar copiando esa referencia de anime queremos ver a una persona una persona feliz a por el mejor persona feliz eso así porque porque si no van a terminar haciendo mismo dibujo que ya que habían visto de otro artista de la idea es que tome su estilo y lo hagan no importa si no de saber a la primera pueden seguir probando o sea esto es un arte un arte de prueba y error así que me gusta esta expresión de esta chica muy linda la verdad siento mucho que no se vea muy bien bueno listo ya cargó que no haya cargado bien la imagen pues si me quedare con esta expresión de esta chica así que vamos a llevárnosla con mi herramienta de recorte pues vengo aquí y vamos a copiar aquí eso ya tenemos a nuestra chica feliz bueno ahora vamos a pedir el favor a este personaje que de un poceto rápido un poceto rápido para hacer a esta niña tan linda si me envíanla bueno esta chica linda tipo marinera nos va a ayudar a personificar en esto del dibujo esas emociones que tiene estas imágenes de estas personas y voy a enseñarle a hacerlas paso a paso le damos una capa nueva la capa es una capa de vector y vamos a usar nuestro pincel favorito bueno yo voy a usar el K40 veamos la chica está súper sonriendo y los ojos tan pequeñitos bueno vamos a hacer lo mismo aunque aquí me tocaría vamos a hacer algo vamos a usar control C, control C corta y duplicamos esta capa para usarla a Highlight bueno trabajemos una nueva capa yo creo que mejor ya con la capa de copy listo bueno vamos a hacer esa sonrisota que tiene esa chica mosa todo parte de esta base ya lo demás ya es como bueno en el principio de la animación es como el strange osea como achicar por ejemplo aquí vemos los ojos tan achicados así que vamos a achicarle los ojos a nuestro personaje quitamos aquí el vector cogemos nuestro pincel y esto sería una forma de achicar los ojos esa es la forma solamente con una línea concava hacia arriba y tenemos esa forma de achicar los ojos en la versión del anime hagamos las cejas, las cejas son unas líneas súper pequeñas gente que le gusta hacerlas así gruesas conozco gente que odia esas cejas gruesas haremos solamente unas líneas ahora vamos a hacer esa sonrisa uy me pase no se ya soy al gusto que ustedes quieran yo le haré esta sonrisa así súper sencilla súper fácil ahora ella se le ve los dientes cierto lo vamos a hacer que se vea los dientes también hay varias maneras de que se vea los dientes bueno hay una que es así que es como bastante kawaii ya eso ya depende de ustedes esta vez haré la sonrisa casi completa eso esta es la que busco empezamos al proyector y le pongamos una linda lengua entonces y ahí tenemos nuestra primera chica sonriendo voy a guardarla para usarla después sería sonriendo así todo tenemos nuestra chica sonriendo usamos nuestra clave no usamos clicamos el ojito para que ya no se vea y a la capa nueva la volvemos a duplicar porque nos va a hacer nuestra capa base para hacer esto bueno nuevamente usamos a google y vamos a declarar miedo persona busquemos una imagen interesante para usar las expresiones de miedo de hombres y mujeres son muy legibles así que vamos a buscar mujer ya que no su personaje es una niña y cuál expresión podemos tomar para esto encuentro algo de bueno usemos esta imagen es para que vean que nada esto está ya con guión para que sea súper súper genuino lo que estamos haciendo un grupo corta y quitamos a esta y sacamos a nuestra chica a sus nariz ok ahora vamos a hacer esta expresión de sus como todo en el anime hay que exagerar porque esa boquita pues no te dice mucho pero ahora para ver como exageramos esa expresión primero las cejas cuando tienes miedo las cejas de los animes tienden a ser más bajitas cuando tienes algo no sé una sorpresa ya sería como las cejas mucho más arriba esta vamos a hacerlas bajitas las cejas y ahora vamos a hacerla boca esta puede ser una expresión de miedo pero un miedo tenue esto es un miedo tenue del personaje casi al punto de llorar me gusta así que la vamos a guardar ahora llamarle casi llorando del miedo vamos a guardarla vamos a guardarla y vamos a usar nuestra capa de base nuevamente la apoyamos y pegamos ahora hagamos el miedo 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 ok bueno y ahora vamos a hacer una expresión de miedo pero con algo de expresión que vamos a hacer las cejas se las hacemos super altas le hacemos una línea así y bajamos le colocamos sus dientes y la ayudamos con unas pequeñas lares sería como una expresión de miedo puede que necesitemos ademanes con las manos para que se den cuenta de que el personaje tiene mucho pero mucho miedo bueno ya tenemos eso listo sería como una expresión de mucho susto o sea para que vean el cambio la diferencia así aquí está a punto de llorar y aquí ya está llorando y hay un movimiento en el marxicar que nos dice que está súper asustada está gritando del miedo puede que no se note mucho porque como les dije antes por los ademanes si tuviese las manos arriba o o con las manos en las mejillas eso ayudaría mucho a la expresión de que este personaje tiene mucho mucho miedo volvamos a nuestro capa base lo colocamos arriba y hasta acá la llamamos miedo todo total ya tenemos nuestra capa ahora vamos a hacer algo parecido a la incertidumbre entonces colocamos las cejas hacia abajo y colocamos una un circulito o sea es un circulito bien pequeño que denota que es boca y si colocamos un signo de interrogación al lado de ella pues demostramos de que es como un una especie de o sea de incertidumbre o sea como que ok que pasa aquí o así o sea esa es como la expresión de incertidumbre de que tiene el personaje hay veces hay veces vamos a hacerla de una para que también la vean control c control recorta vamos a trabajar sobre esta vamos a borrar nuestro nuestro borrador de vectores vamos a borrar nuestro signo de interrogación lo necesitamos para lo que les voy a mostrar hay una gota es bastante característico en los animes hay un bastante confusión también se usa cuando la persona siente pena ajena pero bueno eso es una otra expresión de cuando tiene una incertidumbre ahora vamos a usar otra vamos a buscar nuestra capa base capa base esta no es la capa base voy a colocarle mejor nombre más listo control c control b corta ahora vamos a hacer la expresión de furiosa hay varios tipos de furiosa furiosos ya de tipo super y hay furiosa un poco demasiado expresivo pero bueno hasta aquí va a quedar el vídeo porque este vídeo queda demasiado largo si les gustó denle like compartan en la campanita suscríbanse esto me ayuda mucho no en el ámbito de youtube porque a la larga pues no hemos no llevo todavía para poder pero si me ayuda a que la gente vea mi canal y la gente apoyando de su anima muchísimo y además al hacer eso pues no toma no tomo otros caminos sino que puedo seguir con el mismo tema por lo menos el tema de las expresiones es bastante amplio y podría estudiarlo mucho más a fondo y colocar y crearles una parte 2 una parte 3 y bueno eso ya depende de ustedes de las personas que visitan los vans también suscriptores y bueno ahora sí vamos a hacer que esté molesto nuestro personaje extremadamente molesto las sedas serían de esta manera y vamos a hacerle la boca y le hacemos esta seña esta es una seña que sale que bueno nos va a tocar colocarlo con otro color para que la puedan notar no se nota casi usaremos este este es unas esta esta formita esta formita la usan los animes de Deus daño UPA y esto denota que la persona está molesta esta es la pena que se explota y bueno chicos ya esto fue todo espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado ya saben sigamos dibujando bye bye